Bueno, estoy el día de hoy acompañada del doctor Orlando Pink. Hace tiempo no nos visitaba, pero qué bueno que esté aquí con nosotros. Él es médico internista y vamos a hablar acerca de la parálisis facial. Si usted desconoce las causas, si usted sabe de algún familiar que está sufriendo de parálisis facial, puede comunicarse con nosotros al 6023674 para que sea parte de nuestra entrevista. Recuerden de poner el 04 si llama fuera de la ciudad de Guayaquil. Doctor, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Qué gusto que esté con nosotros. Gracias, nena. Y vamos a hablar de este tema que suena, ay, que le dio parálisis facial. Parálisis facial, cuidado, no hablas de la refri, hay tantas cosas. Pero realmente, ¿qué es lo que causa una parálisis facial? Bueno, la parálisis facial, para que los televidentes sepan, pues, es una inflamación del nervio facial. ¿Qué es el nervio facial? Eso es el séptimo par craneal que pasa exactamente por aquí, detrás de la orejita. Se llama en términos médicos, espacio retroauricular. Entonces, se inerva así como mi manito acá. Entonces, lleva una raíz sensitiva al párpado, una raíz sensitiva a la cara y una raíz sensitiva al labio. Y están en los dos lados de la cara. En los dos lados de la cara, en los dos lados. Entonces, cuando esto se paraliza, usted decía de que por el frío. Eso es un mito que tienen las abuelitas. Entonces, ¿cuáles son las causas de la parálisis? Es un mito. Antes decíamos que abríamos la nevera, nos metíamos al freezer o estábamos con el aire acondicionado. Estaba planchando y amanecías torcido. Pero, ya no. Los últimos estudios, eso es un mito, nena. Los últimos estudios dicen que la parálisis facial o parálisis de Bell, también la podemos encontrar como parálisis de Bell, es provocada por un virus. Y este virus vive con nosotros. Se llama el herpes virus o herpes zóster. Este herpes aparece mucho en los labios de los pacientes. Entonces, a veces cuando uno se va a la playa, el exceso de calor, el sol, mucho frío, le desencadena el herpes. Entonces, cuando el paciente está con un resfriado o con una infección, ya sea óptica o una sinusitis, o las defensas estén bajas, ahora que está tan de modo el famoso estrés. Claro. Entonces, esos radicales libres del estrés andan sueltos. Entonces, se puede desencadenar una parálisis facial. Pero la causa muy común es la viral. Entonces, doctor, usted me quiere decir que el estrés sí es un detonante para la parálisis facial, porque se escucha mucho esto. Sí, el estrés es un detonante de la parálisis facial porque hace activar el virus que todos lo tenemos en este ganglio que yo le señalé al inicio de la entrevista, que es el retroauricular. Ya, doctor, entonces, si es un virus, ¿es contagioso o no? Ya, el herpes lo tenemos todos. Sino que cuando hay situaciones de inmunosupresión en pacientes, por ejemplo, diabéticos, en pacientes que tienen HIV, en pacientes que tienen sarcoidosis, en pacientes que tienen enfermedad de Lyme. Mira, la enfermedad de Lyme es muy común. Claro, le da a los perritos. Esa es la enfermedad de las garrapatas. Pero eso es un ser humano. Le pica una garrapatica, le pica otra garrapatica y reacciona mal. Le da la enfermedad de Lyme, que da fiebre, escalofrío, artragia. Y hay estudios muy importantes que la enfermedad de Lyme desencadena también la parálisis facial o enfermedad de VED. Ok, doctor, entonces, cuéntame una cosa acerca de lo del virus, que es el tema de lo del, usted dice que es una especie de herpes, ¿verdad? Que a unos se les desarrolla y a otros no. Quiere decir que a la persona que en ese momento está sufriendo el parálisis facial, ¿existe la posibilidad de que contagie a otra persona o no? No. Porque es parte del nervio, no se ve nada físico, ¿verdad? No, no es contagioso. Para que las amigas del cliente sepan, no es contagioso. Simplemente, el virus se activa y desencadena este cuadro. Una cosita, es muy importante, amigas televidentes, que les voy a dar tres tics para que ustedes se acerquen al médico de inmediato. Porque podemos detener la parálisis facial. Cuando ustedes tengan un dolor, nuevamente, repito, se les va a quedar acá, retroauricular o detrás de la oresta. Pero no necesariamente es dolor de oído. No, se puede confundir con una otitis media. Ya. Uno, dos, cuando sientan exceso de lagrimeo, como que estás llorando. Ya. Dos, y tres, cuando pierdes la sensibilidad o tus papilas gustativas, vean, no diferencias entre lo salado y lo dulce. Como decía Arjona, el beso depende de quién lo da. Claro. Puede ser salado o puede ser dulce. No diferenciamos eso. Ahora. Entonces, con esa triada, tenemos que ir directamente al médico. Porque si vamos al médico. Y el hormigueo. Después. Si vamos al médico antes, las 24 horas, el médico te puede aplicar un corticoide. Un corticoide oral que te evita que ya llegue el hormigueo. Porque, como está inflamado este ganglio, evitamos que el nervio se inflame. Porque si ya vas a las 72 horas, qué pena. Quedas el rostro asimétrico. El ojo se te cae, que es una tosis palpebral. El asunto de la sonrisa, tú sonríes y ya se te vira, queda como una sonrisa sardónica, queda chueca. ¿Y eso dura cuánto tiempo, doctor, esa parálisis? Como es un virus, la teoría que está en boga, bueno, no es el otro programa, este es de mujer a mujer. Como es una teoría viral, dura de 7 a 21 días. Ok. Complicaciones, en realidad, uno se asusta porque se ve su rostro asimétrico, deforme. Pero tienes que ir al médico para que te haga la correcta evaluación. ¿Clínico o neurólogo? Clínico. O neumclínico, ok. Ya neurólogo es cuando ya se complica. Ok. Que el 1% de estas parálisis se complican. Entonces, el neurólogo, en este caso, ya mandaría una electromiografía o un examen de impulsos nerviosos para ver si esta parálisis facial de Bell puede ser leve, moderada o grave. Ok, doctor, vamos a hacer una llamada desde la ciudad de Quito. Valeria, hola, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, este... Buenos días, doctor, buenos días. Bueno, estoy llamando desde la ciudad de Loja. Ah, de Loja. Sí, desde Loja. Qué bueno, qué bueno. La pregunta que quiero hacerle al doctor es, si algo tiene que ver en el ojo izquierdo, yo tengo en el sector de la ojera como una titilación, me titila, como que el párpado salta en la ojera desde hace unas tres semanas. ¿Como que le tiembla? Sí. Gracias. Solo tienes que te parpadea o que te titila, como dice la tienda, el ojo. Eso se llama fasciculación ocular. Puede ser un problema de nervios a nivel del ojo, pero no necesariamente es una parálisis facial. Porque en la parálisis facial, amiga Valeria, hay que el rostro se te cae, el párpado se te cae. Entonces hay resequedad también ocular y pierde la capacidad para hablar al disartria. El rostro se vira. Doctor, ¿y esto es reversible o no? Sí, como te dije que... ¿En cuánto tiempo ya todo mejora, todo se vuelve a su lugar, digamos? Con estos tics que le digo, los tres tics, si ustedes tienen esa, van al médico internista o al neurólogo y en realidad el cuadro en unas dos semanas está resuelto. Pero si vas a la semana, dos semanas, lógicamente el nervio queda muy inflamado el ramillete que le digo. Entonces ella necesita la famosa electroestimulación, la fisiatría, donde se utiliza mucha acupuntura, donde se utiliza láser para aumentar la contracción a nivel de los músculos faciales. Ya, y después de eso, ¿sí mejoraría? Mejoran 100%. Siempre. Salvo un 1%, que sean pacientes diabéticos o inmunocomprometidos o que tengan enfermedad de ley o sarcoidosis, necesitan una cirugía, que es la decomprensión del nervio facial. Perfecto. Primera vez que llamo desde Quevedo y suerte poderme comunicar con ustedes, es un excelente programa. Qué bueno, muchísimas gracias por ser parte de nuestro programa y bienvenida. Estamos a las órdenes. Bueno, mi pregunta es al doctor. Sí. Normalmente me sabe ocurrir a mí como un calambre detrás de mi oreja derecha, que siento como que se me pone duro. ¿Eso es algo, un síntoma para la parálisis facial? El calambre no es un síntoma de la parálisis facial. Es el dolor, que usted dijo, detrás de la oreja, que puede ser un síntoma de la parálisis facial. Pero el calambre no. Ok. Clarísima la respuesta del doctor. Gracias, Virginia. Para terminar, una preguntita. ¿Puede volver a repetir? Claro. ¿Qué repito? ¿Ah? ¿Qué repito? No, que sí puede volver a repetir la parálisis. Ah, no. La parálisis no. La parálisis como es un virus. Sí. El virus aparece una vez y desaparece. Nunca más podría aparecer. No, no aparece más. Perfecto. Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con usted y que nos cuente un poco más acerca de eso que escuchamos muchas veces parálisis facial, pero realmente no sabemos las causas. Y gracias por esos tips que seguro ayudarán a muchos de nuestros televidentes. Vamos a continuar con la Vero, que tiene más.